¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La facturación es el nombre de Miriam, Paucal y la Chamín. Es un equipo de arenadora de 10 galones de marca Setturi. Estamos en este momento viendo lo que es el cartón, indicando lo que son los accesorios que vienen en la cajita. Están las juntas. Está todo completo, con su panómetro. El manual de uso, el tanque. Un recipiente que es un embudo plástico, en perfecto estado. Las llaves en perfecto estado. Tiene también una protección facial, el tubo y las ruedas, con su respectiva arandela y seguridades. La manguera respectiva con su boquilla. Y agradecemos la confianza que ustedes han tenido aquí a comprar en MS Ecuador. Machal en el Brasil y el Comercio de Guayaquil, todo de maquina y herramientas. Dejamos aquí de una vez lo que es la factura de compra. Y el envío se realizará al nombre del señor Rodrigo Omaski Alumo, dice aquí. Entonces la guía de la emisión también la tenemos aquí ya para hacer el envío. Agradecemos su confianza y procedemos a evaluar el señor.